¿No hay nada más hermoso para una mujer poder traer a sus hijos, cuidar a sus hijos y ver crecer a sus hijos en el camino del Señor? ¿Escuchó mamá? Usted que dice, yo no tengo ningún ministerio, como no creemos que el ministerio, lo único que es, es predicar detrás de un púlpito, tocar un instrumento o cantar alguna canción, alguna alabanza. Si tú eres una madre, si tienes hijos y estás trayéndolos a la casa del Señor, los estás educando en el camino del Señor, estás infundiendo fe en esa vida, ese es un gran ministerio. Ese es un tremendo ministerio. ¿Me está escuchando mamá? A ver la mamá que hay acá, levanten sus manos. Gloria a Dios. Y que a veces dicen, dicen, ah, yo no tengo un ministerio, yo no sé qué hacer. Y a veces hasta se sienten un poco aturdidas, diciendo, yo no sé qué hacer, vengo a los cultos, no sé qué hacer. Si tienes hijos, mamá, sé una buena madre. Amén. Sé una buena madre para tus hijos. Que tus hijos te vean y te vean y vean en ti. Una mujer de empeño, una mujer de trabajo, una mujer de sacrificio, una mujer de oración, una mujer de fe. Que tus hijos vean, que tú eres una mujer de acción. Amén. Que no vean en ti una mujer, que lo único que hace es no hacer nada. El ministerio más hermoso que una mujer puede tener es poder ser madre y poder ser esposa. Dice la palabra de Dios que Moisés tenía su madre y su madre escuchó que iban a matar a todos los niños. Usted, que es lector de la Biblia, sabe de lo que estoy hablando. Dice que su madre preparó un canastito. De ahí viene la palabra Moisés. Preparó un canastito. Amén. Un canastito. No digo que era como este. A veces, no sé si ahora se usa el Moisés. Las mamás saben de que estoy hablando Moisés. ¿Sí? ¿Usó alguna vez Moisés? ¿Alguien usó Moisés acá? Levante la mano si alguien usó Moisés. ¿Su nieto también usó Moisés? Y capaz que ni siquiera sabía de qué significaba, de dónde venía Moisés. Pensaron que Moisés era un canasto nada más. Pero de ahí viene Moisés. Comparto esto para las mamás. Para las madres que dicen, no, yo no sé. Yo soy, amo al Señor, pero no sé qué. Cumpla su ministerio, mamá. Y hágalo bien. Hola. Hola. A mí me bendice esas madres que tienen dos, tres, cuatro hijos o un hijo. Qué pena. Y que su preocupación número uno es poder ver a su hijo venir a la escuela dominical o a la clase bíblica. Y le dice, nene, prepárate porque hoy tenés escuela. Escuela bíblica. Y luego ese niño crece. Y cuando crece sabemos lo que significa el crecimiento. Pero siguen empeñados ahí. Protegiendo a ese niño. Protegiendo, no solamente a ese niño, protegiendo a ese siervo. Pero, usted no solamente protege a su hijo, mi hermana. Usted no solamente protege a su hija, mi hermana. No solamente lo está cuidando, guardando, para que diga, ah, para que viene, no se me vaya de la iglesia. No. Quiero recordarle que usted, puede ser que usted esté edificando y ocupándose y preocupándose en una sierva de Dios. En un siervo de Dios. ¿Me está entendiendo? Oye, usted tiene a su hijita, a su hijito en los brazos y usted dice, ah, que lindo mi bebé, que lindo mi bebé. No solamente su bebé es lindo, posiblemente ahí, ese bebé que está tomando la mamadera. Ese bebé que pasó por un proceso de enfermedad. Tu hijo, hermana, que pasó por un proceso de enfermedad, que estuvo a punto de morirse. Posiblemente usted oró y lloró y gritó, diciendo, no, Señor, no me lo lleves, no te lo lleves. Y lo cuidó. Y usted dice, ¿por qué es mi bebé? Es mi bebé. En primer lugar, Dios se le dio un préstamo. Dios le prestó su bebé, su hijo, para que usted lo cuidara, lo educara y él creciera en la fe del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque no solamente usted tiene un hijo, una hija, que lleva su nombre, su apellido. Usted posiblemente tenga un siervo entre sus manos, ¿me está entendiendo? Posiblemente usted tenga una sierva en sus manos. Posiblemente usted tenga un pastor en sus manos. Posiblemente usted tenga un evangelista en sus manos. Que alguien diga gloria a Dios, por favor.